Estoy muy contenta de compartirles que el sábado pasado, 26 de mayo, estuve participando en el concurso Festival del Arte 2018, 4ª edición, donde artistas emergentes y con trayectoria a nivel nacional estuvimos concursando. Estuvo muy lindo el evento y bueno, quiero decirles que entre 50 artistas yo fui la premiada, tengo el primer lugar y estoy muy contenta de poder mostrarles a ustedes, a la gente, mi trabajo y que tenga esa reacción tan linda.